y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora tenemos esta caja ardiente lo cual cuesta 19 diamantes cada una de ellas estaría finalizando hasta el día 31 de mayo pero papu pues algunas de esas cosas ya han salido esto pues no es algo muy interesante y a la vez me agrada esto pues dejémoslo así esto también ya ha salido pero también dentro de esta cajita tenemos estos toques para qué sirven pues muy importante en el caso que compres varias cajas y solamente tengas este token pues vas a poder intercambiarlo por lo que quieras a pues una opción de igual forma estaría finalizando el 31 de mayo y ahora tenemos ya el bono misterioso lo cual estaría finalizando el día 11 de mayo pues va a puesto ya ha salido anteriormente ahora le damos pues vamos a probar la suerte vamos a ver porque en todo caso indican que puede salir hasta un 100% pero bueno vamos a ver ok vamos a obtener el bono se cancela todo pues muchachos en mi caso 40% dejémoslo ahí espero que mi cuenta principal no suceda esto pero como dije esto es algo aleatorio y ahora como puedes ver mi bonus en este evento es de 40% pues papu tengo 90 diamantes y ahora vamos a realizar una recarga mínima porque este bono no me beneficia en nada y ahora como puedes ver en tu pantalla el bonus de la primera recarga ya desaparece pero también tengo 230 diamantes lo cual la recarga mínima de 100 aumentado los 40 así que papu ya sabes en mi caso dejémoslo así y también recuerda al momento de utilizar este evento del bonus misterioso no aplica para recarga acumulada y tampoco para eventos de recarga y ahora dime tú en la caja de comentarios qué piensas al respecto de esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao